Bueno, pues tan pronto hemos hecho el vídeo sobre lo que había pasado y rumoreado de Hollywood Reporter, pues James Gunn ha contestado en redes, que es algo genial porque tenemos al jefazo que siempre contesta si es verdad o no, pero esta vez la cosa... cuidado, porque dice que algunas de las cosas que se han dicho son verdad, otras son medio verdad y otras cosas no son verdad. Y se refiere al hecho de si Henry Cavill continúa, si habrá Wonder Woman 3, si Jason Momoa continúa como Aquaman. En el mensaje ha continuado diciendo abajo más cosas interesantes como que es verdad que están haciendo un plan a 10 años vista, que es lo que han estado planeando y que sabían que en ese momento había algunas cosas que tendrían que sacrificar, sobre todo ver qué es lo que no había funcionado en el plan anterior, o sea, se está refiriendo al Snyder Nuts. Y rectificarlo. Dice que evidentemente no va a hacer feliz a muchas de las personas cuando se sepan estos cambios que va a haber, pero que todo lo hacen en pro de los personajes y de la historia de DC Comics. Y pide algo muy interesante que es paciencia. Dice que todos estos personajes y todo esto necesitan meditarse, necesitan trabajarse, algo que me parece súper inteligente, o sea, vamos a hacerlo con calma, mejor que no haya prisas para no cagarlo, ¿vale? Y vamos a plantearlo bien. Bueno, las reacciones en el hilo, si lo buscáis y lo leéis, son impresionantes. Hay muchos autores de cómic que apoyan a James Gunn en el futuro que está planeando, sea cual sea, aunque lo desconocen. Hay mucha gente que es partidaria de comenzar desde cero, muchísima de decir, venga, comenzamos que no. Hay mucha gente que no, porque ya sabéis que hay mucha gente, que igual también estáis viendo este vídeo, que eran muy fans del Snyderverse, os hubiera gustado que continuara, pero ya os lo dije en el vídeo anterior. Yo creo que es una etapa que finalizará y continuarán con historias nuevas. Lo único que yo pedía era por el casting, que teníamos gente que queríamos un montón y que hiciéramos ver los mismos papeles, pero puede que conlleve cosas también al cambio de casting. Lo bueno es que, en este caso, cuando se toman decisiones y van abriendo este tipo de noticias, al menos de momento James Gunn las va comentando en directo. O sea, qué mejor fuente podemos tener que una de las dos personas que va a estar detrás de todo. O sea, qué mejor fuente podemos tener que hacer esto.